Discúlperme las fachas, quisiera compartir una frase que me ha llegado hasta lo más profundo de mi corazón y si te gusta, compártela o ponla en práctica o repítela a cada instante y dice así Me autofelicito porque a pesar de todas las cosas que me pasan, le sigo echando ganas a todo Sonrío, me divierto y trato de olvidar De eso se trata la vida, de brillar aunque el alma esté rota, aunque duela sonreír Chuladas, esta frase me la he encontrado y me llega hasta aquí, hasta el fondo de mi corazón Y he cerrado un año muy difícil, muy muy difícil Que muchas cosas todavía ustedes no las saben, pero que esta frase en especial La tomo La tomo Entre mis manos La pongo en mi mente y en mi corazón Y por eso me detuve el día de hoy A compartirla Estoy segura Que muchas Tristemente Muchas personas Están pasando por malos momentos Pasamos Por malos momentos Hemos tenido noticias difíciles Las hemos enfrentado y Quiero decirles a todos ustedes que están pasando por este momento Así Que es difícil Pero Hay muchas personas que te van a animar Y Yo las he encontrado en mi camino A muchas, muchas buenas Y a otras tantas Que me han dado la espalda Pero que también les agradezco a esas personas Que me han dado la espalda Porque gracias a ellas También me han motivado A continuar A ser más fuerte A luchar A no depender de nadie Y Y si tú estás pasando por alguna situación similar Por algún mal momento Como siempre le he dicho Volteamos a un lado Miremos al otro Y siempre encontraremos un motivo Por el cual Seguir adelante Seguro estoy Que tú tienes A más de un motivo Para continuar ese camino Así como yo lo tengo Gracias por Por escucharme Gracias por estar aquí Adiós